Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo curso de… Yo sigo publicando, ya estamos terminando la primera parte de la segunda temporada. Ya sabéis que vamos a hacer un pequeño descanso antes de Navidad, ¿vale? Para tomar todos los cursos en enero. Y bueno, aquí tenemos el que nos… Vamos a dar un curso más. Hoy el que nos llama Juanjo, yo daré otro curso el 17 de diciembre de Biblio Signing y con eso concluimos, digamos, esta especie de primer cuatrimestre o primer semestre que hemos tenido. Y bueno, hoy tenemos de nuevo a nuestros compañeros de la Universidad de Barcelona, Juanjo Boté, Boté, perdón, Juanjo Boté, perdón, perdón, que ya sabéis que además es un miembro, un miembro activo de… Yo sigo publicando porque está en esa especie de comisión que tenemos, donde nos organizamos un poco y donde, bueno, estamos ahí de determinadas personas para garantizar que tengáis contenido y podamos hacer cursos de manera periódica. Y Juanjo nos da ello y periódicamente nos da curso. Ya sabéis que Juanjo nos dio el curso de toda la parte de YouTube. Y hoy nos va a sorprender con un giro y nos va a hablar de trabajar con seguridad en el UV cifrando documentos, que yo creo que es un curso que nos va a venir a todos muy bien, porque yo creo que prácticamente… Bueno, nosotros a los que estamos investigando, a la gente que nos dedicamos a cuestiones de investigación, casi todos vivimos en la nube desde hace ya bastantes años. Desde hace mucho tiempo ya me planteé no tener ninguna información en los discos duros, no tener ningún tipo… Intentar no utilizar software que offline, sino utilizar todo software colaborativo. Y una de las cosas que hice fue traspasar toda mi documentación y todo mi archivo directamente a Google Drive, pagando una licencia, no pagando espacio de almacenamiento. Y después ya sabéis que la universidad nos dio espacio infinito, pero lo tengo todo en la nube. Porque mi filosofía era, si pierdo algún día el ordenador, me tengo que conectar con todo en diez minutos en otro puesto de trabajo y poder realizar el mismo trabajo que estaba haciendo. Entonces casi todo lo que pueda hacer en la nube lo tengo. Entonces no tengo miedo de verlo con el ordenador, ni que… En fin. Tengo todo absolutamente en la nube. Si me voy de vacaciones a ver a mi madre en Navidad y me se me casca el ordenador, me puedo sentar el suyo a trabajar directamente sin ningún tipo de problema porque tengo absolutamente todo. Eso sí es verdad que llevo un trabajo improbo de gestión documental. Ojo y yo sabemos cómo le dedicamos a… Yo me he preocupado de esta parte de organizar todo muy bien, ¿no? Tengo un sistema de clasificación, de recuperación de información, aunque sea en Google es bastante, bastante preciso para que, evidentemente, si no tienes toda la nube de España encuentres absolutamente nada porque tienes, no sé, mira y mira de documentos, ¿vale? Pero ese es un aspecto que yo nunca he tratado, que es el tema de la seguridad. O sea, yo nunca me he preocupado por la seguridad. Nunca me he preocupado ni del cifrado de documentos, ni de las contraseñas. Es una cuestión que nunca… La verdad es que nunca me he preocupado. Y entonces estoy deseando escucharte, ojo, a ver qué nos comentas porque la verdad es que, por mi parte, es un tema que no he tratado, pero creo que es un tema muy necesario. Porque, evidentemente, si huarcas tu vida personal y profesional en la nube, habrá una serie de reglas que nos permitan mínimamente, digamos, garantizar que esos datos no son robados o no los perdemos, en fin. O por lo menos sobrevivir. Sí, sí. Bueno, entonces nos va a venir estupendo el curso y yo creo que es fundamental también para toda la gente que nos dedicamos a cuestiones de investigación porque no quisiera saber, no quisiera que, no quisiera descubrir qué ocurre si alguien pilla todos los archivos que tengo yo en Google Drive. No porque los pille, sino los archivos de investigación que tengo. Porque, por ejemplo, tengo todas las publicaciones y datos sensibles de personas. Tienes direccionadores, teléfonos, por lo que hago, porque que puede ser sensible y que un robot de esos puede llevar a tener problemas con esos datos de investigación o no haber hecho una protección adecuada. O sea, que esta presentación no es para el mundo genérico, es de lo que estamos, pero en términos profesionales puede venir estupendo. Bueno, te voy a dar ya la palabra, que ya sabes que yo me pongo aquí a dar mis discursos y aunque no se vea de lo que hablo, hablo, pero bueno. No, no, pues bien. Está muy bien. No, pero la verdad que me resulta muy interesante. Ya está, te doy la palabra. Muchísimas gracias, como siempre. Yo voy a estar por aquí en la sombra, voy a seguir la presentación aquí en mi segunda pantalla. Es mi segunda pantalla, o sea, que si hay algún problema o cualquier cosa, estoy a tu disposición, ¿vale? Y ya está, un abrazo a todos los que habéis apuntado al curso y a todas. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Daniel. Gracias a todos por venir. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir poniendo en el chat. Yo estoy con dos pantallas, la que veis que es la presentación y el chat lo estoy viendo, o sea, que cualquier pregunta la podéis poner ahí. Entonces, la charla de hoy, o el curso de hoy, es trabajar con seguridad en la nube cifrando documentos, ¿no? ¿Qué sucede? Que estamos acostumbrados a trabajar en la nube y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa si perdemos datos? ¿Qué pasa o cómo podemos no perderlos? Esa es un poco la idea de la charla. Bueno, si fijáis, he puesto como título, yo sigo publicando también, porque al fin de cuentas es el tema. Bueno, yo me presento un poco. Yo soy Juan José Boté, soy ingeniería informática, también soy documentalista, soy de la rama de Daniel y soy profesor de la Facultad de Documentación. Entonces, vamos a empezar con esto. Nosotros cada día trabajamos con muchos documentos, con muchísimos. Listas de asistentes a un curso, la nómina, documentos con firma electrónica, documentos legales, investigación confidencial. Si os fijáis, hace un rato Daniel comentaba que pasaría si, por ejemplo, él perdiese sus datos de investigación con datos sensibles. Por tanto, investigación confidencial hay. Por ejemplo, ahora con el COVID hay muchísimos hospitales que están investigando sobre este tema. Y por tanto, tienen datos que quizás no sean confidenciales a nivel de datos personales, pero sí de investigación, por ejemplo, para evaluar una vacuna. Y están sufriendo ataques, ataques informáticos y serios. Por tanto, trabajamos cada día con más y más y más documentos. Y por tanto, esos documentos, en algún momento, tenemos que ser conscientes que los tenemos que poder proteger de alguna manera. De una forma más sencilla o de una forma más sofisticada, pero sí poder protegerlos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el caso de una nómina. Yo recuerdo, no hace mucho, trabajaba en un sitio donde la gente depositaba sus nóminas allí alegremente. Las nóminas no podían estar al alcance de la gente porque es un tema personal y privado. Pues se dejaban en abierto. Yo, como era responsable de sistemas de allí, pues básicamente lo que hacía era borrarlo todo. O sea, ni siquiera me planteaba, oye, te has dejado la nómina ahí puesta. No, no. Ellos se la descargaban, la dejaban en abierto y ya está. Eso no puede estar al alcance de nadie. Por tanto, hemos de ser conscientes que cada vez tenemos más y más y más documentos que son, de alguna manera o de otra, confidenciales. Entonces, vamos a empezar con herramientas básicas con las que trabajamos. Daniel hace un rato comentaba que trabajaba en la nube con documentos compartidos. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con correo electrónico. Todos los que estamos aquí, seguro que, de una forma o de otra, enviamos correo electrónico. Tenemos documentos compartidos. Tenemos documentos guardados en la nube. Que no tienen un documento en Google Drive o en Hotmail que utilice Hotmail o otro tipo de nube diferente. Por tanto, vamos a concentrarnos un poco en estos documentos. Podría ser mucho más extensa la charla, pero vamos a concentrarnos un poquito aquí. Entonces, lo que vamos a hablar un poco es, bueno, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, muchísimas. Pero muchas veces no las usamos o no recordamos usarlas o simplemente nos da pereza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesito yo cifrar o poner contraseñas a los documentos? Pues, en todas las cosas, porque cada vez se roba más información. Cada vez hay más robo de información. Pishing, robo de tarjetas, chantaje digital. Pero si nos ponemos en investigación, por ejemplo, las patentes. Ahora, por ejemplo, con el COVID, se están haciendo muchas vacunas que se harán patentes. O muchas investigaciones, digamos, que rodean al COVID, que después serán patentes o serán algún tipo de referencia. Por tanto, necesitamos, como mínimo, si nos roban la información, que esa información esté protegida. Dificultar tanto como sea posible la vida a los demás. Muy bien. En la prensa sale mucho esto. Cada vez, por ejemplo, España es el país de la Unión Europea con más víctimas de robo de identidad. Esta noticia es del 2018, ¿vale? Es decir, cada vez hay más problemas de este tipo. ¿Por qué? Porque las personas no protegen su identidad, no protegen sus datos. Por ejemplo, si os fijáis, Google no hace mucho, y ahora no hace mucho, hablo de dos o tres años, sacó la opción de el doble chequeo. Es decir, yo entro en mi correo con mi contraseña y también con la verificación del móvil. ¿Cuántos de aquí no lo hacéis? No lo digáis. Pero ¿cuántos lo tenéis? ¿Cuántos usáis esta opción? Lo podéis poner en el chat, si queréis. Perdona, Juanjo. ¿Puedes repetir la pregunta otra vez, si no te importa? Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cuántos de vosotros hacéis la doble verificación del correo, por ejemplo, con Google? Es decir, con la contraseña del correo y el móvil. Lo que se llama el 2FA. Bueno, va poniendo gente que sí, que sí, bueno, más o menos. Sí, daba pereza Alberto, pero os explicaré varios casos que os pondré los pelos de la punta. Exacto, sí, pero el problema está en que... No hay nada de eso. Vale, muy bien. Bueno, veo que hay un poco de todo. Yo lo que os recomendaría es que precisamente lo hagáis. Es decir, que hagáis la contraseña y hagáis también la verificación con el móvil. Tanto si son privados como si son públicos. Sobre todo si os movéis edificios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, salió un caso el año pasado en Amazon, donde se robaban tarjetas de visa antiguas, caducadas. Cuando la gente no hace doble verificación. Por lo tanto, ya fue un tema ya complejo, ¿vale? Por lo tanto, como recomendación, buscar por ahí 2FA en Google y ya veréis cómo se hace. Muy bien, veo que hay un reparto de cosas, ¿eh? Bueno, después nos encontramos lo que estamos comentando antes. Y esto lo hemos visto nosotros seguramente en las noticias a partir de marzo, ¿no? Zoom refuerza sus ataques porque su seguridad para detectar ciberataques. ¿De acuerdo? Zoom tenía al principio algún problema, parecía que tenía algún principio un problema de seguridad. Y por tanto, los atacaron. Pero fijaros, se disparan los ciberataques durante la crisis del COVID. ¿A quién? ¿A quién atacaban? A muchísima gente. Yo sé de hospitales que los han atacado. ¿Por qué? Pues para quitarles investigaciones. Quien dice hospitales dice empresas. Empresas que trabajan con algún tipo de información sensible que después a ellos les dan una ventaja competitiva. Por tanto, es muy importante, sobre todo, todo este tema, poder tenerlo, cuando menos, asentado. Tener una base asentada en nuestro cerebro. Muy bien. Y la pregunta es, bueno, ya muy bien. Todo esto está muy bien, pero yo, ¿qué puedo hacer? Es un poco, los que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Y qué podemos trabajar. Por ejemplo, documentación sensible y trabajo sería siempre en el correo corporativo. ¿De acuerdo? Porque tiene sus medidas de seguridad. Es decir, en el caso de la universidad, tiene un departamento de informática que ya verifican que la información sea así y con seguridad. ¿Qué quiere seguridad? Por ejemplo, poniendo contraseñas a los documentos o encriptando los correos. Esto lo veremos ahora. ¿De acuerdo? Si es un tema personal, ¿de acuerdo? Mirar de encriptar con seguridad. Por eso siempre lo digo, encriptar con seguridad. Y que llegue correctamente al receptor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el contrato de alquiler de un piso. No hace mucho un conocido mío le pidieron renovar el contrato de alquiler. Muy bien. Pero la firma, los datos, corrían por el correo alegremente. Y le dije, oye, ¿por qué no encriptas tu documento? ¿Por qué no lo cifras? Pues él se encontró que al cifrar el documento, el administrador, quien llevaba su contrato, no era capaz de desencriptar el documento con las instrucciones que le había dado. Que simplemente, bueno, por la contraseña de un número determinado. ¿De acuerdo? Luego tenemos información bancaria. Cuentas con monederos electrónicos. Cada vez más vamos a estar pagando con monederos electrónicos. Por tanto, estos tienen que estar protegidos. Y con doble verificación, y más adelante veremos más cosas. O documentos con firma digital. Con lo cual, tenemos un abanico de cosas que necesitamos poder proteger de alguna manera. Vamos a centrarnos un poco en cosas que usamos al día a día prácticamente todos los que estamos en la sesión. Documentos de Word. Documentos con hoja de cálculo. Documentos con PDF. El correo electrónico. El Google Drive. El Hotmail. Todas estas opciones... Sí, dime Carmen. Espera la pregunta, ¿eh? Bueno, porque las personas que recibían el documento tenían un problema de alfabetización digital. No sabían cómo, por ejemplo, descomprimir un documento. A mí eso me parece muy grave. En las alturas en que estamos. Cuando es una administración de contratos que, como no te podías mover de casa, pues evidentemente... Sí, Carmen, ponía ahí. No te podías mover de casa, pues la opción que hicieran es, bueno, pues te envío el contrato de alquiler. Este conocido mío lo encriptó, que básicamente cogió un empaquetador y le puso una contraseña y le dijo para poder acceder a la información y que la podáis utilizar, tenéis que descomprimir el documento y poner la contraseña tal. Pues no hubo forma, no sabía. O sea, es un problema de alfabetización digital, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces... No, 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 no era por un error informático, no. Vale, entonces, todas estas herramientas que tenemos aquí, el Word, el Excel, el Acrobat, todos tienen algún tipo de seguridad. Por lo tanto, hay que buscar si... ¿Dónde están o dónde las podemos encontrar? ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos comprobar si nuestro cliente de correo, incluido Google, la correo tiene posibilidad de enviar correos confidenciales, poner contraseñas, comprimir y cifrar documentos en la nube, lo podemos hacer. Y si podéis, enviar correos cifrados al destinatario, lo más asequible, ponerse de acuerdo con la clave. Sobre todo si es documentación sensible. Y luego, lo que comentábamos antes, trabajar con acceso de doble llave, lo que se llama doble factor, Google Authenticator, de hecho hay una aplicación que se llama así, que es Google Authenticator, ¿de acuerdo? Para que podáis hacerlo en diferentes sitios. Muy bien. Vamos a empezar con Google. La cuenta es sencilla, la cuenta normal y corriente, tiene un candadito aquí, que pone activa o desactiva el modo confidencial. Y fijaros que la ficha que nos sale después es, bueno, este correo puede caducar cuando yo quiera. De aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a tres meses. Nosotros podemos decidir cuándo caduca ese correo. Y quiere decir que la persona receptora, si no lo abre o no lo lee, pues, en ese tiempo que nosotros hemos indicado, no lo podrá leer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que estar atentos. ¿De acuerdo? Y, además, te da la opción de requiere contraseña o no requiere contraseña. ¿De acuerdo? Y quiere decir que te envía la contraseña por SMS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una cosa por donde podemos empezar a trabajar. Muy bien. Vamos a... Vamos a... Un momento, vamos por partes. Se borra independientemente de si lo ha leído o no. Lo que está claro es que no puede acceder. ¿Vale? Si lo ha leído, ya está. Pero si no lo ha leído, no podrá acceder. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Google Forms es un poco más... Es más... Es diferente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, el programa es que en las cuentas corporativas funciona de alguna forma diferente, pero también tiene que estar. Buscar lo que tiene que estar. ¿Vale? Fijaros. Yo hice un correo, me lo mandé a mí mismo. ¿De acuerdo? El contenido caduca el día 20 de mayo. Muy bien. Si yo quiero recibir este correo, pone falta información. Necesito un número de teléfono para que yo te envíe una contraseña para que tú puedas acceder a ese correo. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo no envío ese SMS, Google no me permite abrirlo. Muy bien. Yo le pongo el correo y automáticamente recibirá el correo. Claro, esto para hacerlo con correos de vamos a cenar no tiene sentido. Pero para correos en el cual manejas información, por ejemplo, científica que tiene datos sensibles, sí. ¿De acuerdo? Por tanto, vale la pena buscar estas cosas que existen. No, no. El SMS no te cobra nada. Además, lo he comprobado y no... Es que ni siquiera ni siquiera te pone... A ver, vamos a ver. Uno, respondo primero a José, ¿sí? Los SMS no tienen coste. Alba, se borra del receptor, se borra del receptor, pero lo tienes en tu bandeja de enviados. Eso sí, estará caducado, pero lo tienes en tu bandeja de enviados. Muy bien. Otra prueba distinta que hemos hecho, ¿vale? Yo ya le he dado el de esto y aquí veo el correo. Entonces, me dice, muestra el correo electrónico. Lo muestra. ¿De acuerdo? Por tanto, como fijaros, dice, el correo está en modo confidencial. Por tanto, esta prueba que yo hice el 13 de mayo y que recibí el 20, ¿de acuerdo? Hay una opción para ver el correo confidencial. Muy bien. Ya tenemos un formato. Pero fijaros, si además incluimos... Si además incluimos un teléfono, pues, fijaros, para ver este correo electrónico tienes que confirmar tu identidad. Te enviaremos una contraseña de un solo uso a tu teléfono. ¿De acuerdo? Y por tanto, si tú no la envías no vas a ver la contraseña. Y hasta que no la pongas no vas a poder ver el correo. ¿De acuerdo? Por tanto, es una de las formas que tiene que tiene de funcionar. A ver, Francisco pregunta, ¿y la empresa que ofrece el servicio de correo? Eso ya no lo sé. Supongo que te refieres a los SMS, ¿no, Francisco? Si es confidencial ante Google, no lo sé. ¿Vale? Lo que seguramente ellos dirán que sí, que es confidencial. ¿Vale? Pero yo no lo tengo tan claro. Muy bien. Vamos a seguir. Y vamos a ver, por ejemplo, una cosa para guardar documentos o para proteger documentos. Seguro que lo conocéis. ¿Conocéis esta herramienta que se llama WinRAR? ¿Os suena de algo? Sí, sí, por supuesto. Vale. Pues, WinRAR os permite, además de empaquetar, os permite poner una contraseña a los documentos. Y por tanto, esta herramienta muchas veces la gente se olvida. Ah, pero esto tiene una contraseña. La puedo poner. Claro, la puedes poner, pero piensa que el receptor tiene que saber esa contraseña para abrir el documento. ¿Vale? Pues, es una de las... Y fijaros que está justo en la pantalla inicial, No tiene ningún misterio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo consejo? Cambien las contraseñas cada tres meses. Y dices, ostras, es que esto me da mucho palo. Fijaros en una cosa, muchos de los que estáis aquí sois de la UGR. Seguro que recibís algún correo del área TIC en algún momento que os obliga a cada cierto tiempo a cambiar la contraseña del campus o del correo electrónico o de identidad. ¿Por qué? Porque la propia ley de protección de datos te obliga. Pues, yo lo recibo. Yo recibo correos del área TIC cada cierto tiempo. Más que del área TIC, digamos que es automático. Cada cierto tiempo te obligan a cambiar la contraseña por seguridad. Sí, a ver, había versiones pasadas para romper contraseñas, claro. Romper contraseñas siempre hay, ¿sí? Lo que se trata es de dificultar la vida a los demás, ¿de acuerdo? Y protegerte tú. Entonces, cosas importantes, cambiar las contraseñas, no utilizar la misma contraseña para todos, ¿de acuerdo? Yo recuerdo una conversación con un dependiente de un banco en hace muchos años y me decía, no, pon la misma contraseña para todos, sí, hombre. Pues va a ser que no. ¿Vale? Y, al ser posible, comprimir los documentos sensibles, sobre todo los sensibles, con contraseñas. Muy bien, Hotmail. ¿Vale? Este es el Hotmail de corporativo y el no corporativo también lo tiene, tiene una opción de encriptar el correo. Está justo al lado de adjuntar correos. Por tanto, ese correo va directamente encriptado. Se envía encriptado a la persona que lo tiene. Pero fijaros, hay otra opción que pone encriptar y prevenir el reenvío. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué quiere decir que me encriptas el correo? Me tendré que identificar y además prevenir el el reenvío. Francisco pregunta ¿Cuál es más seguro Gmail o Hotmail? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que habría que hacer pruebas para saber cuál es más seguro y hacer pruebas de carga. ¿Vale? Entonces, ahora mismo esa pregunta no te la puedo responder, pero sí yo buscaría elegir el que tiene más opciones de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros. El correo este yo me lo envié y pone correo encriptado y sin poder reenviar. Es decir, no tengo la opción de reenviar ese correo. Fijaros que os la anula esta opción. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena para según qué tipo de documentos o según qué tipo de solicitudes ¿de acuerdo? Reenviarlos. Pero fijaros que también pone no puedes imprimir ni copiar. Es decir, claro, si tú evitas que lo reenvíe pues también se evita porque además lo he probado evita la copia. Con lo cual ese correo solo lo recibe el destinatario. Por ejemplo, cuestiones tan sensibles como un contrato. ¿Vale? Los contratos que se firman hoy con firmas digitales es mejor que los mandes encriptados y a ser posible sin reenvío que solo reciba esa persona. Muy bien. En 365 es la opción de pago de Microsoft. ¿De acuerdo? Entonces envías un correo y fijaros tenemos diferentes formas de autenticarnos o bien mediante Google el Google Authenticator o bien con un password. ¿De acuerdo? Por tanto tenemos dos formas diferentes de poder trabajar de poder enviar cosas con seguridad. Muy bien. Sí, del 7-zip hablaremos después, Luis. En las diapositivas más adelante hablo del 7-zip que tiene encriptación y también tiene contraseñas. ¿Vale? Muy bien. Pues fijaros, si tú has recibido un mensaje con el Office te dice, bueno, entra al código porque si no, no vas a poder acceder al correo. Dice, bueno, confía en este ordenador las próximas 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que además si en 12 horas no introduzco la contraseña no podré acceder a ese correo. Por tanto, es otra de las opciones que tenemos para poder trabajar con esto. Muy bien. Fijaros, siguiendo con el mismo ejemplo de antes, te envían el correo y correo encriptado. Ese es el correo que yo me envié, el correo encriptado. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el documento es básicamente un correo de password de una sola vez. Solo lo podéis utilizar una sola vez. ¿De acuerdo? Por tanto, es un tema en el cual podéis incidir. ¿Vale? Bueno, la literatura científica también habla de este tema y encontré este paper que me pareció bastante curioso en el que decía que las contraseñas que pongáis en los documentos sean minúsculas al principio y al final de la contraseña. Porque ellos habían probado en una serie de documentos que, con muchos documentos además eran, que las contraseñas que tengan minúsculas al principio y al final eran más difíciles de desencriptar que las otras. ¿De acuerdo? Por lo cual, pues ya tenemos, digamos, un patrón que nos permite la literatura científica. El formulario de firmas no ha pasado, pero ya pasará. En algún momento yo creo que pasará. Ya tenemos un patrón en el cual nos indica qué tipo de contraseñas podemos utilizar nosotros, que sean más o menos seguras. Evidentemente esto con el tiempo, con el paso del tiempo, pues habrá que cambiar un poco la estrategia. ¿Vale? Pero fijaros que el paper ya se llamaba diseñar estrategias de password para para la fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien, el 7-ZIP, que esto lo comentaba hace un rato Luis. 7-ZIP, el 7-ZIP es un programa que es un programa para encriptar documentos. Básicamente es un empaquetador, igual que el WinRAR, pero también tiene la opción de encriptación de documentos, con lo cual, con lo cual, este programita es gratuito, os permite comprimir documentos y además os permite encriptar. Fijaros, y eso está en el propio de esto, pone escribe la contraseña y modo de encriptación, la S256, que es uno de los códigos, ¿vale? pero aquí tenemos la opción de indicar esa seguridad y necesitamos que, sobre todo, esta contraseña la sepa la persona que va a recibir el correo. La pregunta es, ¿y cómo yo le envío la contraseña a la otra persona? Pues, procura no hacerla por el correo, o le llamas o lo haces de otra manera, ¿de acuerdo? Pero evitar en lo posible enviaros contraseñas por correo electrónico, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos ya dos opciones, tenemos el WinRAR y tenemos el el 7-5. Vale, tengo un vídeo en YouTube que no lo vamos a poner porque es larguito, ¿vale? Pero aquí funciona, explico cómo funcionan las dos herramientas, ¿de acuerdo? Y de esta manera, bueno, es explicado paso por paso cómo las podéis utilizar. A ver, Alba, ¿WhatsApp o Telegram son alguna opción para enviar contraseñas? Pues yo diría más Telegram que WhatsApp y diría más Signal que Telegram, ¿de acuerdo? En estos tres pasos. Y luego, Sergio pregunta, ¿hay una posibilidad de mantener sincronizado un botón, un espacio, una carpeta en vez de quitar el archivo por archivo? claro. Exacto. En Telegram, como dice Daniel, se pueden autodistruir mensajes. Y esta opción llegará a WhatsApp pronto porque lo han anunciado no hace mucho. Muy bien. Por tanto, yo tengo la unidad donde tengo todo esto compartido y lo tengo básicamente encriptado y a partir de aquí pues decido si se baja o no se baja o decido compartirlo o no compartirlo. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Word? ¿El Word tiene contraseñas? Tiene... Sí, sí que las tiene. Cuando hacemos un guardar como justo hay un apartado aquí que pone herramientas y en estas herramientas tenemos unas opciones generales y estas opciones generales son las que nos permiten poner una contraseña o bien de lectura o bien de escritura. En este caso, por ejemplo, opciones de citado de apertura. Es decir, yo no voy a poder abrir este documento si este documento tiene una contraseña pero claro, mi receptor si este documento se lo envía a un receptor la tiene que tener. ¿De acuerdo? O contraseña de escritura es decir, yo puedo dejar que abra mi documento pero puedo permitir que no escriba. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, tenemos la forma de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Esta es una. ¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez esta opción? La opción de poner contraseñas en un documento de Word? Sí. ¿Vale? Entonces, para determinar documentos vale la pena hacerlo. Para otros, pues a lo mejor no, ¿no? Pero hay documentos que sí vale la pena poner una contraseña y guardarlos. Incluso si los guardáis, ¿eh? Incluso si los guardáis en la nube, dejarlos con contraseña es más que suficiente. Muy bien, pues, ¿qué pasa con... Fijaros, el Word. Con el Word nos pasa que si vamos al apartado de información, ¿de acuerdo? Tiene proteger documento y aquí nos permite hacer opciones similares a la que hemos visto antes de guardar como, ¿de acuerdo? Abrir siempre como sobrelectura, cifrar la contraseña, restringir la edición, ¿de acuerdo? Además, incluso como ahora Word permite trabajo colaborativo, puedes permitir quién puede editar este documento y quién no lo puede editar, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto ya es más de edición, pero estas dos partes son importantes de cara a una persona que necesite poder trabajar con cierta seguridad. Y el Excel, pues, lo mismo. El Excel, como es del... de la parte de Microsoft, pues, tiene exactamente lo mismo. Contraseña de apertura, contraseña de escritura, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, fijaros que, bueno, crea siempre una copia de seguridad. Cuidado, porque esta opción va creando siempre copias y a carpetas se va hinchando de copias de seguridad. Por lo tanto, utilizarla realmente cuando os sea útil o os haga falta. Muy bien. También tiene la opción, igual que Word, de proteger el libro. Es decir, toda la hoja de cálculo completa. Por lo tanto, abrí siempre como lectura, cifra con contraseña y aquí ya tenemos algunas variantes. Puedo proteger la hoja actual, sabéis que el Excel tiene varias hojas, con lo cual, puedo proteger una hoja actual o puedo proteger toda la hoja de cálculo completa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas opciones las tenéis, existen, pero poca gente las utiliza. ¿Vale? Y la pregunta sería que esto viene un poco en relación a ver si veo por aquí lo que ha comentado, creo que era Sergio. Sí, Sergio. ¿Vale? ¿Software de encriptación en la nube? ¿Tenemos software de encriptación en la nube? Pues sí. Tenemos Cryptomator o Script o estos que son gratuitos, GNU, PG, o RG o el GP4. Cualquiera de estos te permite tener encriptados todos los documentos que tienes en la nube. ¿De acuerdo? Por tanto, es un tipo de software, un tipo de elementos que sí que podéis utilizar para poder protegerlos. Exacto. En Mac tiene otras opciones también. Sí, pero existe. Es decir, todas las marcas, como indica, todas las marcas indican su seguridad de alguna manera. Y por tanto, como mínimo, tenerlo localizado y no estar perdidos. ¿Vale? Por ejemplo, una pregunta que me hicieron hace mucho es, bueno, y los que trabajamos con documentos compartidos, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Si trabajáis con documentos compartidos, por ejemplo, con Google, lo que es recomendable es que todos los usuarios tengan el mismo tipo de acceso. Es decir, que todos accedan, por ejemplo, con doble comprobación. ¿Vale? Porque si solo que uno tenga un solo problema y solo acceda con el correo y el password, digamos que esa mini brecha de seguridad la tenemos. Y cuando hemos acabado de trabajar el documento compartido y el definitivo ya está hecho, esa compartición hay que eliminarla. ¿De acuerdo? De manera que cada uno tendrá su copia de documento pero una vez el trabajo esté finalizado, desactivar las comparticiones. Si no, os van a encontrar con documentos que no sabéis si la persona con la que habéis compartido ha mantenido cierto nivel de seguridad en sus datos o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Gestores de contraseñas. El gran problema, ostras, es que como pongo muchas contraseñas no me acuerdo de ninguna. Bueno, pues tenemos software gratuito que nos permite gestionar las contraseñas. Nos permite poder tener contraseñas seguras y por otro lado gestionarlas para cada elemento de los que nosotros trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces, un sitio donde podéis ir o leer información sobre estos temas es al Centro Nacional de Seguridad, al CERD, al CNICERD, Seguridad al Día y aquí os indican recomendaciones para cifrar y firmar mensajes de archivos de forma correcta. ¿De acuerdo? Y tienen una opción como Productos de Seguridad. ¿De acuerdo? El CERD es el Centro de Seguridad Nacional y ahí tenéis todo tipo de software. De hecho, este software ahí lo podéis acceder. software, contraseñas, documentos seguros. ¿De acuerdo? Vale la pena pasarse por el centro, por la web del centro porque está muy al día. Bueno, como recomendaciones finales yo diría, bueno, establecer una rutina de trabajo, ¿de acuerdo? No solo clasificando los documentos como comentaba Daniel al principio, sino pensando en qué documentos y correos hay que encriptar. ¿Cuáles? Hay que encriptar todos los correos o solo algunos cuantos o por proyectos determinados o por personas de proyecto determinada. ¿De acuerdo? Luego, antes, realizar pruebas. ¿De acuerdo? Es decir, hablar con el grupo, bueno, vamos a trabajar con estos documentos cifrados, vamos a hacer pruebas con el grupo para que todo el mundo tenga el mismo protocolo de trabajo. ¿De acuerdo? Luego, cambiar o acostumbrarse a cambiar las contraseñas de forma habitual. Cada cierto tiempo, cada tres meses, cada seis meses, pero hacer los cambios. Si os fijáis en los que tenéis cuenta en Google, por ejemplo, no en Google de la UGR, sino en en Google normal, si vais a vuestro perfil de seguridad, os indica cada cuando habéis cambiado la última contraseña. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros bien e irla cambiando a medida que os vengan ganas. Claro, el problema es acordarse cuántas contraseñas he de cambiar, porque si yo accedo a muchos sitios, entonces, bueno, es acostumbrarse a poner contraseñas diferentes. Google Drive, OneDrive, Dropbox, en estas, siempre buscar la forma de que haya algún tipo de seguridad, doble factor, encriptación, mil cosas. Hay muchas opciones a vuestro alcance para poder proteger todos vuestros datos. ¿De acuerdo? Y luego, en el ordenador, aquí, tenéis que tener especialmente, como indicaba antes, Daniel, una gestión documental, es decir, saber qué datos tengo organizados, cómo los tengo organizados, cómo los recupero, pero sobre todo, qué fichero necesito que estén prolegidos. ¿Vale? Por ejemplo, Daniel decía que, bueno, yo trabajo todo en la nube. Sí, pero la pregunta es, si la nube te desaparece alguna vez, que puede pasar, ¿qué sucede? ¿Qué haces entonces? Eso es uno de los problemas. La nube no puede morir. Sí, sí, pero si te hackean la cuenta de Google, ¿qué hacemos? Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo siempre, y es lo que también recomiendo en clase en alguna asignatura que doy, es, como mínimo, tener dos copias. ¿De acuerdo? Una copia en la nube, que está muy bien, y una copia de seguridad en un disco externo, guardadita, ¿de acuerdo? Por si acaso. O por proyectos. A veces, en un proyecto que estás trabajando con mucha gente a la vez, no puede ser, pero por ejemplo, documentación que ya no vas a tocar o que vas a tocar menos, tenerla guardada en un disco externo, separado del ordenador y separado de la nube, ¿sí? Claro, cada vez va a haber más ataques a la nube. Es decir, cada vez más gente sabe que la gente guarda datos sensibles en las nubes, especialmente en los centros de investigación, en las universidades. Por tanto, hay que ser capaces de decir, bueno, vamos a intentar guardar cosas en un sitio y en otro para poder estar cuando menos seguros. Muy bien, pues, con esto hemos acabado. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, yo tenía una pregunta relacionada con los software de encristación de, perdón, para guardar contraseñas. Vale, le quería preguntar que hasta qué nivel seguro proporcionarle las contraseñas a un software que es externo. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es guardarlas yo en otro documento que está encristado con otra contraseña, con el que acceda todo. No sé si... Sí, a ver, hay muchas estrategias para hacerlo. El problema está en que si utilizas muchas contraseñas a veces es un problema. Pero ese software ya te garantiza que esto no va a pasar. Entonces, por ejemplo, tú la guardas en un documento encriptado. Yo la guardo en papel. Literalmente. Vale, vale, vale. Gracias por la respuesta. Ojo, yo tenía alguna pregunta. Como sabes que en el foro hay mucha gente que está haciendo la tesis doctoral, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le daría precisamente para protección de la tesis doctoral? Si hay alguna... O sea, ¿cómo pueden trabajar para proteger la tesis? No sé, me imagino que pueden pasar muchas cosas. Si hace la tesis en un ordenador de la facultad, ese ordenador lo puede abrir un compañero y quitarte datos. Bueno, en la universidad pueden pasar muchísimas cosas. O sea, no sé, es caso aislado, pero a verlo, aislado. A verlo, aislado y... Efectivamente. Entonces, no sé si tiene algunas recomendaciones para toda la gente. Yo cuando estaba haciendo la tesis estaba muy obsesionado con estas cosas porque también no existía la nube, entonces siempre tenía copia en discos duros y tenía el mecanismo. No sé si le puedes dar complementando un poco los que has dado, si le puedes dar algún otro consejo para la tesis y doctoral. ¿Cómo pueden protegerla? Vale, sobre todo con la gente que hace la tesis porque además seguramente muchos trabajarán con datos sensibles. Focus group, entrevistas, personas... Primero, si son datos sensibles procurar tenerlos sobre todo con contraseña a todos. Pero vamos, es que tiene que ser lo primero que uno tiene que pensar. La seguridad de las personas. ¿De acuerdo? Segundo, procurar tener siempre un par de copias. Un par de copias de todo lo que haces de la tesis. Una en la nube, otra si quieres en un ordenador y otra en un discos duros externo. ¿Por qué? Porque la tesis lleva mucho tiempo. Son tres, cuatro años de trabajo prácticamente a piñón. ¿De acuerdo? y luego sobre todo si trabajas en la nube que es muy fácil tener tener sobre todo las cuentas. Claro, si trabajas con la UGR yo no sé qué tipo de software tenéis. ¿Qué tenéis? ¿Google aquí vosotros, Daniel? ¿En qué? En la UGR. Bueno, tenemos convenio con Google. Tenemos Google UGR. Tenemos convenio de almacenamiento infinito con ello en las diferentes plataformas y no han habilitado pues bueno, eso. La principal opción es esa que tenemos el drive infinito en principio. Pues si trabajáis en la nube si dejáis documentos en la nube dejadlos encriptados con el WinRAR con el ZZIP y solo abrirlos cuando os hagan falta. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué va a pasar en la nube. No, no tienen idea. Te puede pasar hoy o mañana o de aquí a un mes. La información de la tesis que lleva mucho tiempo de trabajo, muchas horas de transmitidos para perderla porque te ha fallado la nube o te ha fallado el disco duro. Cuidado, eh. Es mejor siempre tener dos o tres copias de la tesis y sobre todo los datos sensibles protegidos. Muy, muy protegidos. Porque además con los datos sensibles seguramente también habrá contratos de confidencialidad con persona que hace Focus Group, con persona que se hace entrevistas. Todo esto tiene que estar guardado y bien guardado. Sí, sí. Oye, a mí me ha servido una duda, Juanjo. Siempre que veo un curso de esta lente genera mucha inquietud porque como yo te he dicho te lo tengo todo en la nube. Absolutamente todo. y la verdad que muchas veces por el tema del tiempo y de todo lo que tenemos encima no nos preocupamos de estas cuestiones. Yo me suelo preocupar de estas cuestiones ahora especialmente en las vacaciones. Me pongo a ordenar las ordenadoras y a hacer mis cositas de microinformático. Hago mis cosillas con eso. Pero ahora digo vale, tengo toda la nube. En cuestión de discos duros ahora ¿cuál es la tendencia? Porque yo ya sé como siglos que no tengo un disco duro ni sé la capacidad que tiene ni sé las marcas que hay ni sé cuál es el protocolo para por ejemplo yo tengo aquí en Google Drive tengo 600 gigas de información ¿cuánto tengo? Tengo no 354 gigas tengo utilizado ahora mismo en el drive de la universidad. Claro, eso me puede llevar mucho tiempo almacenar un disco duro bueno, tampoco es problema lo que me ha dado tres días en la universidad y ya está. Pero ¿qué recomendaciones me das para hacerlo? O sea, ¿qué tipo de disco duro no existen? Hasta el año pasado empezaron a tener discos de casi 4 terabytes para los usuarios con lo cual 600 gigas que tienes contra 4 terabytes te caben de sobras. Sí, sí. Entonces ahora básicamente los discos que hay ahora son discos de a partir de 2, 4 terabytes y de 6 ya corren por ahí. Y hay discos todavía de corriente eléctrica que lo enchufa o... Sí, sí, todavía los hay los hay con corriente eléctrica con conexión a USB hay de todo tipo. Vale, vale. Pues lo probaré y lo probaré y sabes si Drive por ejemplo tiene algún sistema que diga copia de seguridad y ya lo... Yo utilizo con Drive si utilizo algún mecanismo ya para que se entere un poco también utilizar un mecanismo que tiene ya que tú puedes hacer copia en Drive de tus discos duros de ordenadores de carpetas concretas. Sí. Entonces yo siempre tengo como trabajo con Mario ordenador siempre tengo el ordenador de casa el ordenador de este me aparece en el Drive esa es la única copia de seguridad que tengo pero claro son de documentos digamos que utilizo por si se... de una semana. Exacto. Pero claro ahí no... Si no pierdo la cuenta de Drive pues no pasa. Y después ¿cómo se procede? Cuando me roban la contraseña ¿qué hago? O sea me pierdo la ciencia Drive no puedo acceder ¿qué hago? Voy a la poli a la universidad o me tiro de un puente directamente Depende de la documentación mejor el puente Sí A ver yo conozco el caso de una chica y esto es real es una chica que hace poco le hackearon su cuenta de Google y al final fue la policía y se acabó no se acabó el caso porque no me lo ha explicado pero ya tengo problemas serios porque además la accedían a través del Drive tenía algún documento por ahí abierto y aparte de él accediendo Sí hay que tener cuidado efectivamente Ella lo puso en manos de las autoridades de aquí ya yo no sé más hasta aquí puedo leer como es que dice Pues bueno no sé si por ahí tendrá alguna pregunta más el público Sí Yo tenía otra pregunta era sobre el tema de la compresión de los archivos con WinRAR es que hace poco yo tuve un problema porque he estado haciendo copias de seguridad de fotografías y tenía archivos muy pesados y al usar WinRAR estaba con un disco duro HDD de los antiguos y de repente como que petó el proceso y perdí toda la información del disco duro todas las fotos y todo entonces quería preguntarle si hay alguna forma más segura de comprimir la información no sé si el problema sería el disco duro o el WinRAR porque un compañero informático me dijo que el problema era que al comprimir con WinRAR lo que va leyendo en el disco duro yo no me acuerdo cómo se llama la aguja se va moviendo muy rápido y eso a veces pues da problema Sí, claro si es una cantidad de gente de documentación te puede dar algún problema es un problema físico Vale luego a ver espera tiene una chica Chun Chunyi Lei dice una vez yo ponga la configuración Word siempre solo en lectura cómo se quita esa protección cuando necesito quitarlo la quitas cuando tú la puedes desactivar tú puedes desactivar la contraseña solo en lectura la puedes desactivar y no se abre nunca más Muy bien A ver Ah esto no lo había visto perdón ¿Existe riesgo de vulneración de videollamadas como esta o Zoom que también pueden tener contenido sensible? Si es que sí entonces se pueden proteger videollamadas A ver el caso de Zoom porque salió en marzo y todo el mundo se escandalizaba el caso de Zoom ya era venía de hace tiempo no era de ahora entonces ellos dijeron que arreglaron el tema y ya está ¿de acuerdo? Entonces se pueden proteger las videollamadas las videollamadas en principio Google las tiene protegidas dejaros que arriba de la del enlace hay un candadito en principio están protegidas el enlace donde se colgará la presentación ya os lo veré le tengo que pasar la presentación a Daniel y ya ahora las dos palabras ponemos por Telegram y todo eso oye Juanjo también tenía por aquí alguna cosa pero lo del tema de la verificación en dos pasos que yo como comí mucho el ordenador ya te digo que yo tengo el centro de nube no el ordenador pues claro me venía estupendo sobre todo si me tiene que ir a una charla a un sitio y tiene que coger la presentación yo creo que es realmente segura ¿no? o sea que eso te protege contra no sé qué porcentaje me lo invento contra el 95% de las cosas que te pueden hacer ¿no? porque yo recuerdo de estar en mi casa y una persona me dejé la contraseña puesto en ordeno de la facultad una persona cedió y me saltó directamente la alarma y simplemente le di a desconectar sesión en ese ordenador y ya no tuve mayor problema a mí me parece un sistema súper seguro además yo lo tengo como no tengo un Marfone o otro tipo móvil pues me venía a genial por el tema de me mandaba mi SMS y no tenía ningún tipo de problema y la verdad que realmente quizá ahora que lo pienso no tengo tanta seguridad o nunca me planteo tampoco esto porque nunca he tenido esa sensación de que fuera vulnerable gracias a este sistema me pasa un poco como con Bankia ahora que tiene la verificación por SMS de cualquier tipo de transacción bancaria antes me preocupaba pero ahora digo no me tengo que preocupar porque a no ser que tenga el cuchillo detrás del tipo Kiko y me esté pidiendo la contraseña que te puede pasar pero bueno son situaciones extremas pero la pregunta es que es un sistema bastante bastante fiable si fíjate que todas las redes sociales nos recomiendan todas incluso Amazon también tiene también casi te fuerza a que lo hagas con doble con doble acceso vale va realmente por ejemplo el año pasado no el anterior el año pasado si el año pasado hubo una 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 estafa muy fuerte en YouTube porque se enviaban correos falsos a personas que tenían canales de YouTube otros se hicieron más a esto y venía con un enlace y el enlace te pedía la contraseña de YouTube venía un correo falso de Google ¿de acuerdo? pues se levantaron prácticamente 4 o 5 mil canales sí y de gente con muchísimas cuentas y con mucha audiencia entonces claro eso hay que tener hay que tener cuidado sí vale bueno parece que creo que está también Beatriz te pregunta algo ¿es más seguro proteger ciertos datos archivándolos en papel? sí a veces es más es más seguro según qué cosas podrás en papel pero hay veces que no podrás en papel el papel tiende no a desaparecer pero si no no a usar sí ¿quién más? me parece que ya está bueno pues como estaba previsto para no por esta todavía Jorge Jorge Humberto te hace alguna pregunta también por ahí ¿qué herramienta de cifrado me permite hacer lo mismo que Word? es que la de Word es específica para Word no hay una herramienta en concreto que te permita hacer una cosa así la de Word es específica igual que los PDF tienen las suyas los de Adobe tienen las suyas cada marca tiene su proceso ¿qué pasa? si restableces o pierdes el móvil si pierdes el móvil lo que tienes que hacer es bloquearlo directamente ¿vale? y esto lo podéis hacer a través de Google si podéis buscar vuestro móvil siempre y cuando tengáis habilitada la ubicación geográfica podéis encontrar vuestro móvil y a partir de ahí podéis cancelarlo directamente muy bien pues oye Juan pues son casi ya la una y media vale y terminamos a tiempo ya sabéis que como Juan es profe titular de ello sigo publicando está siempre por ahí por el Telegram y os respondo todas las preguntas por tanto si tenéis alguna pregunta más del curso seguro que está encantado de responderos oye Juan pues yo te quiero agradecer porque muchas veces estos cursos que sabemos no metemos en cursos más específicos pero muchas veces estos cursos que tienen un carácter más básico son más importantes y la verdad que he aprendido muchas cosas y que voy a emplear ya ya me han metido el bicho en la cabeza y ya cuando lo saciono ya tengo que pensarlo así que ya contaré un poco cómo me va la cosa oye pues un abrazo muy fuerte seguimos en contacto ¿vale? por los diferentes grupos un abrazo a todos y a todas adiós hasta luego adiós un abrazo